La Bahía Interna de Cartagena Se engalana con el arribo por primera vez en la historia Del buque escuela más antiguo del mundo El Américo Vespucci Embarcación insignia De la Armada Italiana Este velero Dedicado al entrenamiento de los alumnos oficiales de la Academia Naval Es un símbolo de la tradición náutica y del arte italiano Actualmente Único buque de entrenamiento a vela de Samarina En este crucero Esta embarcación insignia Recorrerá tres océanos Y atracará en 28 países Durante los próximos 20 meses Su arribo a Colombia representa un acontecimiento importante Por ser la primera vez que visita el país Y por coincidir con el aniversario del Bicentenario De la Armada de Colombia ¿Qué significa la vuelta al mundo? ¿Qué significa la presencia del Américo Vespucci Acá en Cartagena? Significa la amistad La cercanía entre dos países Dos países que tienen raíces comunes Que tienen una larga trayectoria Y con la llegada del buque queremos reforzar esta amistad Es la primera vez que viene Es la primera vez que va a ser Muchos países de América Latina Yo estuve hasta hace unos días embajador en Perú Y como embajador en Perú también pedí mucho Que el Américo Vespucci pudiera venir Para el Bicentenario Que los países de Latinoamérica Estaban festejando hace unos años De la independencia En Perú fue en el 1800 En 2021 Acá es en 2023 Para nosotros era demostrar Cómo Italia Y todos los países de Latinoamérica En especial en los donde tenemos También colectividades importantes Como es el caso de Perú El caso de Colombia Después el buque va a seguir Para ir a Brasil Donde tenemos colectividades todavía Más numerosas Argentina El buque viene para llevar un mensaje De amistad De cercanía De hermandad La visita de la Vespucci Se enmarca también En los 200 años De la creación de la Armada Colombiana Así que es un gesto De cercanía De amistad Entre dos fuerzas armadas Que siempre tuvieron lazos De fuerte cooperación Una cooperación Que tiene largos trechos Y hoy Se rensalda Con la llegada Acá del buque Insigna Como dijimos En sus 92 años El Américo Vespucci Difunde valores de paz Y amistad Entre los pueblos Además De llamar la atención Sobre la necesidad De preservar El ecosistema marino Y perseguir Un desarrollo sostenible A su llegada A la ciudad heroica La Armada de Colombia Realizó honores de cañón Siguiendo la tradición marinera Durante su estadía En Cartagena De Indias La Embajada de Italia En Bogotá Adelantará Una serie De actividades Diplomáticas A bordo Con la participación Del gobierno nacional Autoridades nacionales Y locales Y altos oficiales De la Armada Colombiana Y otras fuerzas militares Con el objetivo De potenciar Las positivas Y sólidas relaciones Entre Italia Y Colombia Desde el ámbito Político Económico Y Comercial En la visita Al puerto Esta embarcación También realizará El relevo De su comandante Propios Y turistas Podrán conocer Esta emblemática Embarcación Acercándose Al muelle Edurbe Ubicado En el sector De la manga En Cartagena De 2 A 6 De la tarde Con 101 metros De eslora 15,5 metros De manga Un peso De 4 mil toneladas Posee Tres mástiles De 54 50 y 43 metros De altura Respectivamente 26 velas Una superficie De más de 2 mil metros cuadrados Rinde homenaje A uno de los exploradores Y navegantes Más famosos Del mundo A bordo navega Con una tripulación Fija De 264 miembros De los cuales 15 son oficiales 64 suboficiales Y 185 marineros Pero también puede llegar Al doble Embarcando estudiantes Voluntarios Y estudiantes De la academia naval Su construcción Se remonta A 1925 Cuando se diseñó Para reemplazar El anterior barco escuela Por Francesco Rotundi Y sirvió Para formar A los futuros Oficiales Suboficiales Y marinos Y marinos Tras alpinos Su lanzamiento Tuvo lugar En febrero De 1931 En Castellamare Y de Estavia Donde se construyó Y equipó Fue entregado A la regia marina El 26 de mayo De 1931 Y entró En servicio Como buque escuela El 6 de junio Siguiente La armada De Colombia Trabaja de manera Articulada Con países aliados Estricando Los lazos De cooperación Y hermandad Música 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 Música